¿Quieres aprender a hacer tembleque de coco y oreo? Bien fácil, miren que lindo y rico se ve eso mi gente, sabroso. Lo primero que hacemos, buscamos oreo y le sacamos la cremita. Esa cremita no la botes porque puedes hacer cualquier postre o batida con ella. La echamos en una bolsa de plástico de las que ciejan y con la maceta del pilón comenzamos a machacarla porque esto lo vamos a echar en los moldes de los cupcakes. Tengo un molde de cupcakes y tengo un molde de pie. Yo siempre utilizo un moldecito extra porque me gusta verificar la consistencia y siempre cojo uno extra para eso mismo. Así que nada, cuando estén así moliguitas, miren qué lindas quedaron. Le vamos a echar un poquito en cada molde, tú sabes, para que cuando viremos ese tembleque, bueno, yo espero que me salga porque es la primera vez que voy a hacer esto, pero yo espero y tengo fe de que me va a salir. Vamos a echarle un poquitito de galletita ahí en el fondo. Miren cómo quedan. Ahora este restante, que es aproximadamente una taza de Oreo molida, vamos a guardarla para ahorita. Vamos a necesitar dos latas de leche de coco, vainilla a gusto, también un cuarto de taza de crema de coco. Esto lo vamos a mezclar bien mezcladito, tú sabes, porque hay que ir por paso, para que no se nos cree ningún tipo de grumo y no se nos empelote la mezcla. Esto es poco a poco, poquito a poco, sin apuro. Después, media taza de azúcar granulada. Puedes usar azúcar regular, pero a mí me gusta usar azúcar granulada. La prefiero. Vamos a estar utilizando dos tercios de taza de fécula de maíz o maicena, como la conocemos acá en Puerto Rico. Pero, si eres de otro país, pues fécula de maíz. Mezclamos esto bien mezcladito, bien chévere, que no se quede ni un grumo. Eso de la pared, mójalo con la misma mezcla y sigue mezclando. Esto, todo esto, lo estamos haciendo en frío, para que tengan conocimiento. Todavía no hemos prendido la estufa. Ahora, luego de que la tengamos bien mezclada, la pasamos a la estufa y entonces vamos mezclando, 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 sin parar, hasta tener esta consistencia. Cuando tengamos esta consistencia, vamos a echarle la taza de Oreo y vamos a mezclar todo esto bien rápido. Tiene que ser rápido porque esto se endurece en menos nada. Una vez ya mezclemos todo esto bien mezcladito, empezamos a echarle los moldes. Ahí, lo echamos en todos los moldes. En todos los moldes y aplastamos con la misma cuchara, con lo que estemos echándolo, lo aplastamos para que se llene bastante llenito. Miren eso, mi gente. Esto lo vamos a dejar reposando. Aproximadamente como 20 minutos fuera de la nevera, una vez salga el tembleque de la olla, de la ollita, de la cacerola. Después de esos 20 minutos, vamos a pasar a la nevera. En la nevera lo dejas una hora, dos horas a gusto. Yo casi siempre lo dejo a una hora para probarlo. Y miren cómo queda esto, mi gente. Este es el tembleque. Ahora lo vamos a pasar a la nevera y veamos si nos salió o si fue un fiasco. Vamos a ver que ustedes creen. ¿Me salió o no me salió? Víralo. Jíbaro. Ay, papá. Miren eso, mi gente. Y miren la textura de este tembleque. Miren esto. Qué cosa más hermosa. Y tiembla como tembleque. O sea que esto es tembleque de coco y Oreo y sabe a otro nivel. Yo no sabía con qué combinar el coco. Y yo dije, oye, es que yo he comido coco con chocolate. Pues vamos a hacerlo de Oreo. Y miren cómo quedó esto, mi gente. Y la textura que tiene este tembleque está a otro nivel. Miren esto, mi gente. Dios mío. No me digan que ustedes no quieren hacer tembleque de coco y Oreo ahora. Ay, papá. De show, de show. Si les gustó el video, compártanlo. Síganme en Instagram y en Facebook como El Jíbaro. Moderno. Y en YouTube también. Así que nada, mi gente. Nos vemos.